Gorka Lustondo causa baja por gastroenteritis y se une a Carlos Martínez, que tampoco se ha recuperado a tiempo. El joven Illarra Mendes suple al Beasayndarra en la lista, una baja de última hora que trastoca los planes de Martín Lasarte, que puede descartar jugar con tres centrales. La gran duda es quién acompañará a Rivas, si Markel Vergara o Miquel Arámburu. En el caso de que sea el Azpeitiarra se le acumularían los problemas en la línea de creación, ya que debería encontrar otro sustituto para el sancionado Zurutuza. Si a ello unimos que Antoine Griezmann, a pesar de estar en la lista de convocados, hoy tampoco ha entrenado con el resto de compañeros y no parece que esté en condiciones de salir de inicio, los problemas se le acumulan a Martín Lasarte, perdiendo gran parte del potencial ofensivo parece más importante que nunca la solidez defensiva. Sí, pero también, claro, claro, pero es que no tener balanza te desgasta mucho, pero sí, está claro que una de nuestras armas es la solidez entre nosotros, correr la presión y estar juntos entre nosotros, ¿no? Una vez más, Immanuel Aguirreche ha vuelto a ser el descarte de Martín Lasarte.